¡Macroni! 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 Estamos a punto de ver el inicio del partido entre Troncos Intermedia y All Jones Azul. Ambos equipos son los líderes indiscutidos de la octava región. Se podría decir que esto es el super clásico local. Llevaban dos años sin jugar. Hoy día se juegan la vida. Están bastante cerca en las posiciones. Ambos han dado un muy, muy buen torneo. Y veamos qué ha sucedido. Ayer estuve viviendo intensamente. La cancha está en bastante buenas condiciones a pesar de eso. ¡Vamos, Kairos! ¡Vamos allá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ustedes podrán percibir un equipo que es muy bueno para abrir la pelota un estilo de juego bastante similar a los otros colegios ingleses pero mejor dicho de la escuela inglesa Why? Alguien, And Rolleola ¡Suscríbete al canal! ¡Chistirte al canal! ¡ias podemos ver! Yo voy a jugar mi tecnica a ver gustando el toro ¿為´la hacer karate? No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aproximadamente 21 minutos de primer tiempo, el marcador va a 5 paratroncos, ya están los Jones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace rato no veníamos porque están estudiando todavía. Sí, sí, están desmontrizando. ¡Y discos! ¡Hace el tren! ¡Lemón, lemón, leme! ¡Lemón! ¡Lemón! ¡Lemón, leme! ¡Lemón! 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 ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Pusieron un minimal, pusieron un minimal ahí arriba porque estábamos apareciendo ahí. Rafa se prepara para batear. Ya se aprendieron el nombre, ¿no? Rafa. ¿Quién es el nombre? ¡Buenísimo! Y adentro el peral. Paul Jones logra dar vuelta al marcador y quedan 6 a 5 con la diferencia mínima, la real diferencia mínima. La mesa parece que sobrevivió. No, la mesa sí, pero la ciña no. El partido está peleadísimo. El partido está peleadísimo. No, la mesa sí, pero la ciña no. No, la mesa sí, pero la ciña no. No se olviden que cuando uno comete errores grabando, lo mejor que pueden hacer es comentar y acusar. Cosa que después uno se cuenta. No, la mesa sí, pero la ciña no. 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 Vuelve, vuelve, vuelve. El tronco está mostrando su dignidad en los escales de RACS. No, la mesa sí, pero la ciña no. No, la mesa sí, pero la ciña no lakindada en los escales de RACS. No, la miembro no el software progresista de RACS. No es porque haya llegado a Gonzalo Roca, pero busquen la foto en refectorial. Oiga, tenemos servicio de bífiles hoy día. Pero todavía no sirve. Disculpa, ve que estoy echando esto. Voy a dar con una mano y voy a decir que... No sé, esto va a ser como McDonald's, es Macrony, que se caerse ahí al mesón para quitar la tienda. O sea, tengo otra cámara completa. Si me queréis, podéis sacar la cámara, pero a mí no me va a complicar. Si no hubo caso con el... No, impidió la tecnología. No di para adelante ni para atrás. ¿Pero se llenó, se llenó? No. Ah, no sé. No, si la idea era tratar de recuperar eso, ya no lo publiqué. Cambio. O sea... De hecho, tiene que ver que YouTube tenía hasta el 20 de septiembre una interfaz, un editor. Ah, claro, lo cambiaron todo. Y entonces, ¿qué hacía yo? Copiaba, o sea, perdón, pegaba una intro, después en la misma cortina me servía para cerrar el video y ya no. ¿Estás contigo? Sí, yo lo pillé, pero me molé un montón en pillaje. Creo que se llama Creator Studio, una cosa así. Sí, exacto. Yo, la verdad, por eso siempre he trabajado con el Sony Vega o si no con el Adobe. No, yo no me he dado el tiempo, pero eso es lo que debería hacer porque permite tal como hace Mac Chronic. Mac Chronic. Sí. Hashtag, llegando pronto tu comuna. Tener el logo en todo el video y no solamente la intro y la... Ah, sí. Y claro, y después para hacer Hired, si hay cosas ya más avanzaditas, haces ahí un programa bueno. Y eso que ni siquiera hemos empezado a jugar con los efectos especiales. Está recién partiendo, señores. El marcador va 5 para troncos, el tipo local 6 para Paul Jones. ¡Están planos los 3! Y gracias a San Isidro que nos dio una pausa porque había practicado una tormenta eléctrica a las 14 horas. En Tropicons. Tropicons. Sí. Sí. Y de hecho eso fue... Trabajó toda la noche San Isidro. Así que... Trabajó Paul Jones. Trabajó Paul Jones. Sí. A Tropicons le convenía que la cancha estuviera más difícil porque a Tropicons es un equipo más rápido. Depende mucho de las patadas y de los pasos. Entonces con la cancha llama con lluvia y todo. O con viento en realidad porque al final ya siete puntos por las patadas. Si por si acaso trajimos este... ¿Cómo me decía? Rain... Rain Cod... No sé cuánto. Rain Condom. Ya, una parte de la cámara. Esta noche me habló el... Coto. ¿Qué dice? Pide vuestros sonidos. Tuto. Tuto. Tuto puede venir a este partido y a cachar que no te sale su nombre. Sí. ¡Saludos Tuto! Tuvimos ahí una breve conversación. A través del Messenger. ¿El Messenger? ¿Cuándo salió? ¿Ayer? Yo no lo llamé. Se me olvidó. Me parece que iba bien acompañado porque... Puso... En sus redes sociales que... Acompañado de una Miss. ¡Tómala! 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 ¡Bueno le eché al agua! ¡No! La verdad... ¿Dónde está el código masculino Gonzalo Pá? No... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Bueno, volviendo al partido... Sí... Un fuerte avance. ¡Pierda bolete! ¡Pierda! 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 ¡Jajaja! ¡Adiós! ¡Bel cañazo bolete abajo! ¡Por toda! ¡Ey Luca! ¡Vamos! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! Siempre que escucho a Runaway me acuerdo de esa canción de David Guetta. La cápsula musical es Mike Tronick. ¡Señor, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡No sólo, no sólo! Estoy mal parado, te voy a poner un combo. Conflicto, ¿verdad? Si se justifica, me voy a ganar. ¿Estoy mal parado? Ah, ah, perdón ¡Quick, quick, 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 quick! Evocando momentos más crónicos Un saludo para el subicile Un saludo para todos Oye, se puso ahí, se puso buen el partido Se puso muy buenos señores ¡Cuidala, Lucas! ¡Cuidala! Esperan de estudiar y empezar a atacar Sí, pues ya estamos ahí viendo lo que veníamos a ver El rugby con hartos juegos Ustedes lo pueden ver por Mad Chronic El rugby como es, no como debería ser ¡Papala! ¡Estefano! 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 ¡Papala! ¡Papala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Un uno! ¡Giro! ¡Bien! ¡Ya! 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 ¡Bien! ¡Ya, Luciano! ¿Cómo está ahí, Gonzalo? ¿Cómo bien? ¡Bien, Luciano! ¡Ya está aquí el Torre! ¡Es fuerte! ¡Chítate! 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 La verdad no vi exactamente lo que pasó, pero ustedes sí lo pueden ver procediendo y viendo la movida en cámara lenta. Ahí dijo. Fue con el codo arriba. ¿Fue con el codo arriba? Ya. Fue con el codo arriba. Parece que todos lo vieron menos yo. No, que Álvaro después lo repite. No puedo creer esto. Es la pantallita chica de la cámara, cuesta harto. No, no lo veo. No, no lo veo. Pero lo rico es que después lo habéis dicho en kilito y pues cachai cuáles son las partes buenas y adelantáis. ¿Cachai? Por ejemplo, en este partido ya sabemos que los primeros 80 minutos fue como testeo. Y que 35 en adelante ya se comenzaron a ver los verdaderos colores de cada equipo. ¿Cuál es el partido? ¡S pictured! ¡Cachai! ¡Cachai! ¡Puede la derecha! ¡Puede la derecha! ¡Fuede la derecha! ¡Ven! ¡Puede la derecha! ¡Los soldados! ¡Los soldados! ¡Los soldados! ¡Fuede la derecha! ¡Los soldados! ¡Ustedes muertos! Buenas patadas, pelón. ¡Va a patearte, va a patearte, Vuelta Peña! ¡Afuera, afuera! ¡Atácale! ¡Sobra, sobra Prado! Por un minuto pensé que se iba a escapar. Se iba a amarilla, sí. ¿Nombre? A amarilla. ¿Por? Porque soltó la pelota y lo... Lo soltó la pelota y llegaba por fin de clara. ¡Esa! ¡Avario! ¡Avario, portaclara, jugador sin balón! ¡Alfonso! ¡Avario, portaclara, jugador sin balón! ¡Avario, portaclara! ¡Avario, portaclara! ¡Avario, portaclara! ¡Avario, portaclara! Va a matar Rafa, mi vida. Anda, pero... un parado. Pero... bueno, supongo. Tienen dos menos. Sí, pero... ¿Para qué traer al chulo? Ahí se representan los dos juegos, claro. El tronco haciendo un trade de formación fija y los Jones tienen uso de la patada y sumando con patada. Seguro. Bueno, pero la culpa es de las reglas, que le han hecho el punto de la patada en vez de dos. No, no, no. Estoy diciendo dos tipos de juego. No me toqué ninguno de los dos equipos, ¿no? Son mis clientes. Son mis amigos. Clientes tengo muchos, pero amigos pocos. De hecho, tengo algunos amigos que no me contratan. Y... ¡Afuera! ¡Afuera! Tengan razón, Don Jordan, debieron haberlo activado. Es que me parece que la posición era hermosa. Era muy hermosa. Era muy hermosa. Corren aproximadamente 40 minutos del primer tiempo. El marcador va 5 para Toncos, 6 para el Jones. Ambos equipos de la octava región. Ambos representantes de escuelas muy opuestas del rugby. ¡Afuera! 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 Me siento la fuerza de las barras. ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Fue una! ¡Rafuel! ¡Rafuel, juega! Suena, ahora está... Está de acuerdo también... Para eso... ya pasaron los 40 minutos y van 6 el cuarto ya ha sido creo que hay que escuchar el tronco ya ha sido el tronco ya ha sido ¡Gracias! ¡Está bien! Bien, bueno, eso es fuego, dale! Pareció los ponidos de rodillazos en la cara... Bien, bueno, vengan, vengan... En este caso me haría idea que el que lo recibo estaba mal parado. Así es que... ¿Cachai que no les conviene mucho chocar? ¿A este al gancho le conviene tanto chocar? ¿A este al gancho le conviene tanto chocar? Oye, de hecho igual para testar con dos jugadores menos van en realidad Esto pero seguro No estoy seguro, ese era yo a los 18 cuando iba a pasar Y ya está una necesidad ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Ya, virada de robo! ¡Vamos! Se le cayó justo la del otro Sí Y la veo de afuera ¡Bien! ¡Se pierde aquí! ¡Y! ¡Con eso ya se pierde el tiempo! ¡Bien! 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 Nos vemos en unos minutos Termina el primer tiempo con Tronco 5 All Jones 6 Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue Pero sobre todo Muchísimas gracias a toda la gente que viene A mirar el rugby en persona No se olviden que el proyecto de Madtronic No es para que ustedes se queden en la casa Ni andan los partidos en vez de venir Es para que vengan y apoyan a sus equipos Así que muchísimas gracias a todos ustedes Nos vemos en un rato ¡Bien! Está a punto de comenzar la segunda mitad Del partido intermedia Entre Tronco y All Jones Recordemos que Hasta el momento Jones lleva 6 puntos Tronco 5 Un detalle no menor Es que Tronco Está con tres jugadores Ya que dos De ellos están con amarillo ¡Nos! ¡bió! ¡Bien! ¡M對啊! Cam! ¡Bien! 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 ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! Paul Jones, como ha sido la tónica del partido, pide patadas a los palos para aumentar su ventaja sobre troncos. Desapareció. Es un mago. La batalla no es válida, Tronco sale jugando de su campo. La batalla no es válida, Tronco sale jugando de su campo. La batalla no es válida, Tronco sale jugando de su campo. La batalla no es válida, Tronco sale jugando de su campo. La batalla no es válida, Tronco sale jugando de su campo. La batalla no es válida, Tronco sale jugando de su campo. La batalla no es válida, Tronco sale jugando de su campo. La batalla no es válida, Tronco sale jugando de su campo. La batalla no es válida, Tronco sale jugando de su campo. La batalla no es válida, Tronco sale jugando de su campo. Tronco sale jugando de su campo. Tray de All Jones. La batalla no es válida, Tronco sale jugando de su campo. La batalla no es válida, Tronco sale jugando de su campo. Tronco sale jugando de su campo. Tronco sale jugando jugando de su campo. No hay conversión, el marcador se mantiene a favor de Oljos, 11 y 5 para Tronco. Creo que ya cuenta con sus 15 cuadros de cancha, vamos a ver si pueden revertir esta situación. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es una patada muy fácil de convertir, si la convierte el jugador, Tronco pasaría arriba por segunda vez en el partido. Conversión válida, Tronco pasa arriba, 12 a 11. ¡Gracias! 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 ¡Bien Shlüsad, ahí va! ¡Está bien! ¡Viva mi papá y Ana! Están jugando a los... ¡No suena! ¡Felipa! 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 Lo esto con lo eso Lo esto con lo eso Y cambiamos de manógrafo ¡Felipa! 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 Ahí está el calentito ¡Quién tiene el que cruZa! ¡Felipa! Pabineño , ¡Felipa! Mores de viejo Y no de putón ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, arriba! ¡Esto, quítalo, quítalo, quítalo! ¡Mára de cuello! Hij «Bien, bien, bien, bien» ¡Mamá entero La 힘 «Bien, bien!». ¡Mir, todos ellos son! ¡Fuito, fuitball,ISHiro! ¡Bien, bias! ¡Bien, bias, bias! ¡Bien, bias, ban, bias! ¡Bien! 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 ¡Fuego! 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 ¡Largo! 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 ¡Largo, Álvaro! ¡Largo! ¡Sigue, sigue! Digo, igual. ¿y eso quieres que ve anybody? hakdie sobe mucho con ellos ¡Largo! 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 ¡Larrgo! ¡Larrgo! ¡Eso! ¿Yo digo? ¡Ah por favor! ¡Larrido! ¿Dijo que no? ¡Gracias! 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 ¡Huello, cuello! ¡Vamos! Ahí estamos, ahí estamos Están a nada el ingol ¡Fuera! 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 No van a ir a vencer a los gordos No van a ir a vencer a los gordos ¡Fuera, vengan! ¡Afuera! ¡Miren! ¡El gordo! ¡Gol! 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 Hay mucho sentido jugar y atrás que no sé, ¿no? ¡Falta sol, sí! ¡Ah, vieja! ¡Fala de coco! Ahí está Marcelo ¡Gracias! ¡Gracias! Tronco pasa arriba 19 a 11 de Old Jones ¡Vamos Lupita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Carlos Milton! ¡Vamos Milton! Tronco realiza algunos cambios para darle aire a sus jugadores ¡Vamos! 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 ¡Vicicleta! ¡Vicicleta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy Germancito! ¡Nunca mal! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Viene el Te Adams! ¡Muy bien! ¡Bravo! METE, 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 METE ¡Luciano! ¡Luciano! ¡A Palla! METE, 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 METE. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga por el equipo, hombre! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Este que tenemos acá, en las graderías, las dos barras alentando a su equipo, esto es una fiesta muchachos. Me veía una arrancadita para grabar, las toman, y justo marcaron un chica de vídeo que estaba en las barras. La gente se volvió loca. Para mí esto lo mejor es venir a ver un partido en el próximo. ¡Para la cancha! ¡Try de All Jones! El marcador aumenta, 19 baratroncos, 16 para All Jones. El partido está muy bueno, por eso ustedes tienen que venir a verlo a la cancha. Y después revisarlo en más tarde. Tenemos identificados los 800 que vienen los partidos y no vienen, ¿eh? Vamos a mandar a buscar a la casa el próximo fin de semana. Después de un primer tiempo de mucho estudio, segundo tiempo, se han dedicado a realizar su juego. Bueno, nos traemos el visto de Intermedia, esperamos que en primera sea aún mejor. ¿Le dieron espacio para que saliera? Vale, seis de minutos. ¿Así que buena idea fue armar esta empresa, bueno? ¿Pero trae el hamburguesa, por favor? No me importa, voy a hacer un dab y ¡pum! y bloquea la crítica. Se siente bastante viento, ¿no? Mucho show, mucho show con aire aquí. Fuera. Falta un irla. ¡Uy! Por un pelito y va adentro. Conversión válida, el partido está 19 para Troncos, 18 para Old Jones. Quedando 4 minutos de partido. Esto se está poniendo muy bueno. ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Presión, presión! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos, Álvaro! ¡La rodamos! ¡Vamos, Tronco! ¡Abro, viejo! ¡Tras, tras, tras! ¡Bien! Tronco está a nada de lingol. Entrando por su forward. Pick and go. Ventaja para Troncos. ¡Trail! De Troncos. Se escapa del marcador. El encuestro trae 24 para Troncos. 18 para Old Jones. ¡Aaah! Se quedaron calladitos. ¿Cuánto pasta ya? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡Vamos, niños! ¡Los últimos cinco minutos! ¡Vamos! ¡La última! ¡La última, niños! ¡Ey! ¡Eso te voy a cortarte todo! ¡Sí! ¡La recepción! ¡La recepción! ¡Tranquilo! ¡Nada, tranquilo! ¡Nada, tranquilo! ¡Nada, tranquilo! ¡Vamos, Tula, güeyón! ¡Vamos, Tula! ¡Vamos, Tula! ¡Buenos! ¡Qué patada, señores! ¡Aumenta el marcador aún más! 26 para Troncos 18 para Old Jones ¡VAX! ¡Finero! ¡Y si venamos, Melabo! ¡Venamos! ¡Que vengo! ¡Chelsea! 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 ¡Bravo! ¡Chelsea! 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 ¡Gracias! 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 ¿El Rocco logró que Old Jones cayera en el juego que están haciendo ellos? Exacto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡2, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 1 ont! Fueron rápido Mala ejecución. Tiempo ya está cumplido. 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 Tiempo ya está cumplido.